¡Gracias, Max! ¡El que se sienta orgulloso en cero es un niño! ¡O voy a poder ir a por el rey! ¿Quién te ama como yo? Que sí, pa' lindar Amor haré tu contacto y estoy al tanto, pues si volvemos Pero al fin no Oye mi pana, lucha por amor Cuando me alcanza eres en tu posición Nace este tipo, no manda en su corazón No sabes que me has víctima en esta convicción Con mi esposa y yo Son felices, dos amas motrices, solo que es el amor